Gracias. 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 Distinguidas señoras, distinguidos amigos, muchísimas gracias por su presencia para este encuentro y este intento, esta reflexión sobre calibrar este episodio de las Marianas o Ladrones, el 6 de marzo de 1521. Agradezco en particular al Museo San Telmo y a los organizadores que me han lanzado la invitación de forma muy amable y por su acogida muy generosa y muy amable. Gracias por todas estas presentaciones que plantan el reto, porque podrán juzgar si soy una ponente correcta, pero represento una institución que efectivamente requiere que hagamos un trabajo correcto. Entonces, para empezar, quiero introducir un poco la ponencia de hoy volviendo a estas fechas de 1519-1522, este lapso de tiempo. Esta circunnavigación que es contemporánea de otros acontecimientos de gran importancia en estos primeros años de Carlos V. recordar que esta circunnavigación es contemporánea de la conquista de la Confederación Azteca, de la fabulosa capital México-Tenochtitlán, el 21 de agosto de 1521. Y esto se ve, por ejemplo, en la narración de Pedro Martín de Anglería, en sus famosas décadas del Nuevo Mundo y en su famosa quinta década que dedica al viaje de Magallanes, cuando dice, cuando reconoce que fue testigo en vida de tres episodios inéditos en la historia de la humanidad. La primera vuelta al mundo, cuando dice, cito a Pedro Martín de Anglería, esta empresa inaudita hasta el presente y jamás intentada desde el principio del mundo, es una expedición de la cual pudo tener los resultados en la corte de Carlos V. El segundo fenómeno que cita como totalmente inédito en aquel momento es, evidentemente, el hallazgo de la especiería, es decir, de las islas Molucas, donde se producían las especias más preciadas de la época, como el clavo y la nuez moscada, por ejemplo, o la canela. Entonces, hallazgo de la especiería. Él dice las islas donde se crían los aromas y tercer acontecimiento totalmente nuevo y del cual fue testigo en la corte, la conquista del corazón de la civilización azteca. Entonces, creo que es importante recordar esto y también esta manera de transmitir esta contemporaneidad de los acontecimientos, también la volvemos a encontrar en la famosa historia de Antonio de Herrera, que será el final de mi presentación, cómo Antonio de Herrera vio el episodio de las Marianas. Y como saben ustedes, quizás, esta historia general de los hechos de los castellanos se organiza según la forma de los anales y entonces la narración de la expedición magallánica se ve entrecortada por otros episodios vinculados a los descubrimientos y conquistas. Y recuerdo que es una obra de comienzos del siglo XVII. Podemos citar también en estas fechas, en este lapso de tiempo, la coronación o la... Carlos I que accede a ser emperador del Sacro Imperio en octubre de 1520. Entonces, estos años, 1519-1522, son años triunfales, son años de éxito que matizaremos evidentemente al comienzo de su reinado. Voy a pasar, si puedo pasar. Bueno, eso volveré, si me da tiempo volveré. Quiero también continuar la presentación brevemente con este mapa de Aniese famoso, hablando de los logros de la expedición, sintetizando lo que aportó la expedición magallánica y después me voy a centrar en el episodio del descubrimiento de las Islas de los Ladrones. Primer logro, se cumple el sueño de Colón. Todos los especialistas lo dicen, se cumple el sueño de Colón, se alcanza Asia por fin por el oeste, se navega Magallanes, va a navegar la magnitud del error de Colón, como vamos a detallar. Segundo logro, los españoles consiguen un acceso independiente, con respecto a los portugueses, un acceso independiente a las especies asiáticas, que en aquel momento eran el gran motor de la expansión marítima europea, el alcance, el deseo de encontrar estas islas lejanas. Entonces, es el gran motivo de la primera mitad del siglo XVI. Tercer logro importante, como se ve, se demuestra la navegación de Magallanes, demuestra la extensión austral, evidentemente, del continente americano, suramericano, puesto que la estrecha se sitúa a más de 52 grados de latitud sur. Entonces, también continuamos en el descubrimiento del continente americano. Otro logro también que nos va a ocupar más hoy es el descubrimiento, la revelación del tamaño gigantesco del Océano Pacífico, un océano del cual hablamos mucho actualmente, por esos flujos comerciales tan importantes en el Pacífico. Pero recuerdo que la superficie del Océano Pacífico es 180 millones de kilómetros cuadrados. 180 millones de kilómetros cuadrados frente a, si hablamos del Atlántico, 58 millones para el Atlántico y 42 millones para el Índico, para dar cifras. O sea que el Pacífico son la mitad de las aguas oceánicas del planeta, sencillamente la mitad, y un tercio de la superficie del globo terráqueo, eso para calibrar la travesía de Magallanes y el estado de las tripulaciones cuando llegan a las Islas de los Ladrones y piensan poder aprovisionarse sin problema. Bien, entonces el problema de la extensión del Pacífico es que vuelve a incluir las Islas Mólucas en el hemisferio de influencia portuguesa, cuando la gran hipótesis de Magallanes era que el Pacífico, el mar del sur, era pequeño y entonces las Islas Mólucas estaban en la demarcación de Castilla. Entonces, cuando navega, se da cuenta de que, no lo dice, pero se da cuenta de que las Islas están en la demarcación portuguesa y esto puede explicar por qué Magallanes no se apresura a ir a las Mólucas, se detiene en las Filipinas y se implica en un combate en la isla de Magdán, un combate en el cual va a encontrar la muerte, perdiendo, finalmente, perdiendo el sentido final de su viaje, buscar las Mólucas. Otro fenómeno, otro logro también, como se ve en este mapa magnífico, la comunicabilidad de los mares, la conexión intercontinental y, particularmente, la conexión de los grandes focos comerciales mundiales. Y hoy hablaré un poco del gran foco comercial que era el mar de China, que era el lugar donde el comercio era el más rico del planeta y donde los portugueses van a hacer muchísimo negocio. Entonces, la conexión entre los grandes focos comerciales es lo que se llama y se ve en el mapa la primera globalización, la primera globalización ibérica que permite la circulación de hombres, mercancías, ideas a escala planetaria. Se descubre también, y paso más rápido, se descubre un nuevo cielo astronómico, evidentemente, la influencia de la inclinación de la Tierra en torno al eje polar, lo que influye sobre la duración de días y noches, el desajuste en un día, también al dar la vuelta al mundo, por la vía occidental. Un balance, entonces, Magallanes revela un nuevo hemisferio. Magallanes revela un nuevo hemisferio. A ver, ¿dónde lo tengo esto? Voy a pasar así. Revela un nuevo hemisferio marítimo, ante todo, demostrando, quizás, digo quizás porque había esta teoría de la Tierra austral, pero revelando el predominio de las aguas sobre las tierras, contra lo que decía Ptolomeo. Entonces, el hemisferio del Pacífico, es también importante decirlo, aunque puede parecer una evidencia, el hemisferio del Pacífico es el más allá del mundo americano, completamente desconocido hasta la expedición magallánica, es otro nuevo mundo, es otro nuevo mundo que posteriormente se denominará Oceanía, es decir, un espacio oceánico e insular desmedido, que Antonio de Herrera califica como Indias de Poniente, es decir, que estamos más allá de las Indias occidentales, estamos en las Indias de Poniente, como organiza esta región en sus décadas, como decía anteriormente, de principios del siglo XVII. Entonces, Magallanes, entonces, aquí hay una errata que voy a comentar, pero Magallanes abre un ciclo de viajes asiáticos españoles, abre un ciclo de viajes asiáticos españoles, pero de momento sin gran futuro, puesto que el viaje de vuelta por el Pacífico no se va a encontrar hasta el viaje de Legaspiordaneta, en 1564-65 abre, entonces, esta serie de viajes. Quiero corregir esta errata porque el viaje que viene en negro se pone el viaje de Saavedra, cuando normalmente es el viaje en azul, y el viaje en negro es el viaje de Jofre de Loaiza. Pero aquí se ve de forma sintética el conjunto de estos primeros viajes españoles por el Pacífico. Bien, hablé al principio de años triunfales, si debemos matizar, el viaje magallánico hizo patente muchas desventajas, patentes muchos problemas, porque en esta nueva ruta española, esta nueva ruta española plantea muchísimos problemas. Primero, un estrecho casi inaccesible, el estrecho de Magallanes es inaccesible o casi, y no se podrá desarrollar una ruta comercial por el estrecho. También, si nos damos cuenta, la ruta española a Asia obliga a la travesía de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y además, América aparece como un continente obstáculo. Entonces, la ruta española a Asia, muy complicada, por eso se va a utilizar a México, Nueva España, para poder comunicar con Asia. Y hay otra dificultad también, la dificultad es que los portugueses ya están en las Molucas, los portugueses que están en las Molucas desde el año 1512, fueron los primeros en llegar, pero mantuvieron el secreto oficialmente. Entonces, acerca del, había previsto dos diapositivas sobre datos sintéticos, pero voy a dejarlo para adelantar un poco. Lo comentamos con mi colega hace poco antes de la conferencia. En Francia tenemos la edición de un corpus documental magallánico. Discutimos de su interés, pero por lo menos tenemos una edición de los textos del viaje de magallanes, una edición crítica que reúne muchos documentos relativos a esta expedición, si bien, evidentemente, los volúmenes de Martínez de Navarrete son esenciales para los viajes a Asia. Reúne muchos documentos la edición chandén relativos a la expedición, con un amplio aparato de notas y también mapas y mucha documentación material. Esta edición la tenemos desde el año 2007. Los textos fueron traducidos al francés y discutimos sobre el valor de las traducciones. Como yo puedo ir a la versión española en Navarrete, no me fijé mucho en la traducción. A nivel ahora de la secuencia de las Islas de los Ladrones, en este corpus magallánico, nos quedan seis testimonios directos, nos quedan seis testimonios directos de parte de los miembros de la expedición sobre estas primeras islas habitadas. El interés de las Marianas o de las Islas de los Ladrones es que eran las primeras islas habitadas en el Pacífico descubiertas por Magallanes y Magallanes esperaba poder descansar y habituallarse, lo que fue muy complicado. Entonces, seis testimonios directos. Os dejo leerlos. No voy a insistir demasiado. Evidentemente, voy a utilizar mucho a Antonio Pigafetta porque es el más detallista. Y voy a hablar también de Francisco Albo, piloto de la Victoria, al regresar. De los demás hablaré un poco cuando haga falta, pero hay pocos detalles sobre la etapa acerca de la etapa de las Islas de los Ladrones. Lo que sí quizás es interesante señalar o insistir es que Francisco Albo llegó a ser piloto de la Victoria y contribuyó a traer de vuelta la Victoria a Sevilla. Ginés de Mafra también es muy interesante y volvió a Lisboa después de muchos años porque estuvo preso en Ternate, porque Ginés de Mafra estuvo en la Trinidad, que trató de cruzar el Pacífico de Asia a América sin conseguirlo. Y también es interesante Ginés de Mafra porque volverá a las Molucas con Ruy López de Villalobos en 1542, o sea, 20 años después, en una expedición que se organiza desde la costa occidental del México colonial. Y de los demás hablaré cuando haga falta. Entonces, el punto común de todos estos documentos, de estos testimonios, es que escriben una página virgen de la geografía mundial. A partir del Pacífico, escriben una página virgen de la geografía mundial y precisó a partir del estuario del río de la Plata. Los españoles conocían las costas americanas hasta el estuario del río de la Plata, pero después no. Entonces, son textos que revelan un nuevo mundo más allá del río de la Plata. Entonces, son textos que reflejan la geografía de las antípodas. Son también textos que son itinerarios. Textos que son itinerarios, entonces, textos dinámicos, textos de movilidad, que dan cuenta de nuevos horizontes reales, nuevos horizontes reales y ya no míticos, aunque cuando leemos a Juan Gil sabemos que los mitos nunca están muy lejos, pero se esfuerzan en darnos cuenta de horizontes reales. Son también escrituras exóticas que revelan el mundo del Pacífico y el vasto archipiélago que confina con Asia y del cual hablaré un poco más adelante. Entonces, las Islas de los Ladrones, descubiertas el 6 de marzo de 1521, revelan su existencia al resto del mundo por medio de la experiencia del viaje magallánico y gracias a la pluma de los actores, la pluma de los actores en particular, Pigafetta y Albo y otros, que observan, registran y van a compartir sus percepciones tanto emocionales como intelectuales y van a establecer comparaciones. La materia de estos relatos de viaje, porque son relatos de viaje, evidentemente, y como todos, la materia de estos relatos es la experiencia. Entonces, no podemos preguntarnos sobre cómo transcribir la novedad, la novedad a un público que nunca accedió físicamente a estas realidades, como vamos a ver a través de extractos de Pigafetta o de Albo. Estos relatos se fundan básicamente en la diferencia, en todas las diferencias con respecto al mundo europeo, la diferencia geográfica, la diferencia cultural y entonces van a razonar de forma analógica mediante un sistema de comparaciones. Entonces, la experiencia física se transforma en experiencia mental y en un razonamiento. A nivel de nuestro episodio de hoy es el humanista Pigafetta que proporciona el relato más largo, más de un capítulo, y es el que presenta la mayor variedad de temas, muchos toques y notas etnográficas antes de la letra. Pero si sintetizamos estos seis testimonios que tienen un valor más o menos interesante para hoy, sencillamente, tenemos una serie de invariantes que nos va a permitir ver la secuencia de la etapa en los ladrones. Primero llega la expedición por el norte de Guam. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Llega la armada, la flota al norte de Guam, al sur derrota en la bahía de Tumón, como se ve en la diapositiva. Tumón está, se ve normalmente, Tumón aquí, Tumón aquí, pero hay distintas hipótesis en torno al lugar de llegada. Los isleños se acercan en sus piraguas o praos, de los cuales vamos a hablar, e invaden de forma muy audaz, invaden las naos con mucha familiaridad y desenvoltura. Se apoderan en las naos de Magallanes, se apoderan de todo lo que les interesa y a duras penas las tripulaciones, debilitadas por las enfermedades, el escorbuto, la larga travesía, a duras penas consiguen expulsarlos. Efectivamente, estos isleños, estos ladrones, no conocían la propiedad privada, lo que explica nuestra interpretación occidental de los robos, de estos objetos y mercancías que les parecía a ellos de uso común. Entonces, las primeras escaramuzas estallan entre las naos y los praos y, como se sabe, algunos chamorros, algunos isleños, consiguieron robar el esquife de la capitana, la trinidad, del buque de Magallanes. De esta experiencia, de estos robos, resulta la denominación de las islas. Solamente en dos fuentes de las seis que he expuesto brevemente, solamente en dos fuentes, la de Pigafeta y la del piloto Genoves, solamente en las dos se describe la recuperación sangrienta del esquife. Bajando a tierra dos chalupas se acercan a tierra y entre 40 y 60 ballesteros incendian un pueblo y matan a siete hombres. Consiguen recuperar el esquife y en aquel momento Pigafeta describe como los chamorros que heridos, mortalmente heridos, los chamorros que no conocían las flechas, se sorprenden, se tratan de quitarse las flechas y mueren. El cuadro final de la secuencia consiste en que las naos se alejan al cabo de tres días, las naos se alejan y un centenar de praos persiguen las naos y circulan entre las naos alternando entre ofrecimiento de víveres, cocos, pescado y con pedradas. Esto lo volveremos a ver con Herrera al final. Entonces, la etapa es muy corta del 6 al 9 de marzo de 1521. Después de mostrar un poco el desarrollo de la secuencia, voy a tratar de comprender un poco más de cerca el episodio. Voy a tratar de presentarles estas islas que fueron tocadas, entonces, estas islas fueron tocadas después de más de tres meses, tres meses de travesías, una travesía sin escala, vuelvo a la diapositiva anterior, una travesía de 98 días sin escala, más de 27.000 kilómetros después de salir del estrecho, sin vituallas, sin víveres frescos, salvo el apio, quizás, de la zona del estrecho. Entonces, la ruta es apacible, las naos adelantan gracias a la corriente de Humboldt, gracias a los alicios, pero era el mayor viaje oceánico totalmente inédito hasta la fecha. El escorbuto causa estragos entre las tripulaciones, si bien, según la lista de muertos, según la lista de muertos, solamente hubiera habido nueve muertos. sin embargo, cuando llegan a las islas de los ladrones, el agotamiento es extremo, el agotamiento es extremo, las tripulaciones están presas del hambre, de cierta depresión moral, evidentemente, que va no solo con el escorbuto, y por tanto, se explican estas primeras hostilidades frente a pueblos que tenían una cultura totalmente distinta. se esperaba una etapa de descanso, de aprovisionamiento, y casi no va a poder darse. Cuando llega Magallanes a estas islas, cuando llega, podía haber, más o menos, es una estimación, evidentemente, pudo haber 40.000 habitantes en estas islas, si me fundo en el libro de Laurence Cunningham sobre Ancient Chamorro Society, y dichas islas fueron pobladas desde el año 2000, el año es una estimación, pobladas más o menos desde los años 2000 antes de Cristo, a partir de las Filipinas, según los testimonios de la arqueología de alfarería, y también hubo migraciones desde la Melanesia central, es decir, las islas del sur de los ladrones, y la Polinesia, es decir, las islas al sureste, según también testimonios arqueológicos. Como bien, como se sabe quizás, como se sabe o no, las islas de la Oceanía fueron pobladas por olas sucesivas desde más o menos 4.000 años antes de Cristo, desde el sur de China, desde la actual Taiwán, desde Indonesia, desde Malasia, y todos los especialistas del Pacífico suelen subrayar con razón el gran talento de navegación de estos pueblos que migraron abandonando toda referencia costera, que migraron mucho antes de los europeos. Y no me detengo sobre estas características que podríamos profundizar. Vamos a ver ahora los focos de interés de los primeros testimonios, de este primer contacto, en que Pigafetta y Albo, particularmente y particularmente Pigafetta, en que se centraron en el momento de describir este nuevo espacio isleño, insular, en medio del gran océano. Entonces, como decía, Pigafetta es la fuente principal, la más detallada. Voy a... les he puesto, lo siento, les he puesto algunos testimonios, algunos extractos, y son los fragmentos que expresan mayor curiosidad con referencia a este primer contacto. Dos palabras, una presentación breve sobre Pigafetta, que Antonio Pigafetta, que es un vicentino, nació cerca de Venecia, nació al final del siglo XV, entre 1480 y 91, en una familia noble y culta. Entonces, es un humanista que estuvo en contacto con los medios intelectuales humanistas de la Italia del momento, con lo cual, llega muy bien preparado a la expedición, muy bien preparado mentalmente para ejercer su curiosidad frente a la nueva realidad, la nueva realidad marítima, terrestre, la flora, la fauna, los hombres, observa, interpreta y da cuenta de su experiencia. También, es un viajero muy especial, es un viajero excepcional, Pigafetta, porque viaja por puro afán descubridor, quizás por motivo comercial, pero como es un humanista, viaja por curiosidad, sin ninguna obligación material, como conquistar o como comercial, básicamente. Entonces, es una figura, es un viajero moderno, que como lo dice en su prólogo a su obra, quiere participar en la epopeya del siglo, la nueva epopeya son estos viajes, y cito el prólogo, quiso adquirir renombre para la prosperidad. Aparece como Antonio Lombardo en el rol de tripulantes, era posiblemente caballero de rodas, lo que puede explicar sus conocimientos marineros, su destreza también en el manejo de las armas, su devoción cristiana, si bien todos eran cristianos en aquel momento, evidentemente. Llegó a Barcelona en 1519, en el sequito del nuncio del papa Adriano VI ante don Carlos, ante el rey Carlos, y con recomendaciones y por el medio en el cual circulaba, pudo entrar en contacto con la casa de la contratación y participar en la armada, como quizás lo sepan, como sobresaliente, es decir, sin oficio, sin empleo fijo, y fue criado personal de Magallanes, con lo cual le unía una amistad admirativa. Entonces, una amistad muy fuerte con Magallanes y no cita ni una sola vez a Elcano en el momento del regreso y lo hablamos, efectivamente, Elcano era el marinero, el marinero y entonces, y entonces, y entonces, Pigafeta no se detuvo en ese héroe que consiguió volver a traer la victoria hasta España. Entonces, Pigafeta, como se ve quizás un poco aquí, aspira a transmitir un viaje total, un viaje enciclopédico, capta nuevas realidades y, finalmente, escribe al mismo tiempo que un Gonzalo, Gonzalo Fernández de Oviedo, que está en el espacio antillano y cómo él está constituyendo este inventario renacentista del mundo, contribuye a elaborar este inmenso inventario de la naturaleza de estos nuevos mundos y de otras formas de humanidad. En nuestro Pigafeta, como lo vamos a ver, no vacila en Bajaratierra, comunica con la gente con los cuales se encuentra, los patagones, por ejemplo, y nos ha dejado glosarios que manifiesta su afán de comunicación. Como vamos a ver aquí, para las Islas de los Ladrones, narra usos y costumbres al modo de un etnógrafo antes de tiempo. Entonces, nos revela el espectáculo del mundo, nos enseña deleitando como se hacía en la época y como vamos a ver en estos cortos fragmentos, su narración es una larga enumeración, es una acumulación de flora, fauna, usos, costumbres, quiere dar cuenta de la diversidad del mundo y dar cuenta de las singularidades también del mundo en esa época renacentista. Vamos a sintetizar porque los focos de interés no fueron tan numerosos en los ladrones. La primera temática y de nuestra diapositiva, la primera temática que se impone evidentemente es la temática marítima en este espacio insular y por eso hablé de estas migraciones antiguas en ese espacio y es el momento de encuentro entre dos culturas de gran tradición marítima. Entonces, tanto Pigafetta como Albo, normalmente tenemos aquí su testimonio, los dos descubren el prao volador, el prao, la piragua con balancín o con trapeso y pormenorizan las diferencias náuticas. Vuelvo a Pigafetta porque es el más preciso en su descripción, a pesar, es el más preciso incluso que el piloto Albo y entonces estos praos voladores eran caracterizados por su velocidad y por su maniobrabilidad, no sé si es un neologismo en español pero maniobrabilidad da cuenta de lo que quiero decir. El prao volador es el sacmana, es el prao oceánico que precisamente había permitido las migraciones de dichos pueblos oceánicos antiguamente. Era un prao capaz de alcanzar velocidades de hasta 20 nudos por hora, os les muestro, lo siento, es la costumbre de tutear, algunas imágenes relativas a estos praos más tardía del viaje de Legaspi y entonces la velocidad es tal que parecen volar sobre el agua y también hay otros entonces son esquemas aquí contemporáneos aquí una vista de un mapa del siglo XVIII de las islas filipinas pero aquí del contorno del mapa con esta visión de la isla de Guam por ejemplo y la comparación de los dos tipos de embarcaciones. también como lo pueden notar la vela es latina puede encarar el viento es su gran logro tecnológico y por eso las islas fueron llamadas también de las velas latinas. Entonces este prao está presente tanto en la Oceania como en Insulindia estas islas del sureste de Asia es el barco malayo por excelencia. Pueden notar también por eso puse esta diapositiva a este extracto pueden notar la captación de este momento suspendido. Este momento suspendido la navegación era entre los chamorros también una diversión no solamente pero también una diversión como esta pareja hombres y mujeres que navegan una diversión familiar. Lo que se nota al examinar este extracto es el íntimo dominio del elemento acuático y la estrecha simbiosis entre estos islenios y el elemento marítimo. Un dato importante quizás la élite chamorra porque finalmente Magallanes entra en contactos casi exclusivamente con los chamorros que eran la élite de las islas esa élite era la única que podía acceder al mar. La gente común la gente común y corriente no podía acercarse al mar no podía ni siquiera tocar el mar entonces los chamorros monopolizaban las actividades marítimas como la pesca evidentemente el comercio entre las islas y comercio en alta mar también alcanzaban las carolinas que se sitúan al sur de las islas de los ladrones y también monopolizaban la guerra marítima y la mera navegación entonces repito la gente común los manachang en estas islas futuras marianas no podían no podían ir al mar entonces los encuentros bélicos se dan con los chamorros también notarán la comparación el sistema analógico la comparación con el universo marítimo veneciano y las góndolas también la longitud para dar una idea de la longitud y estrechas de los praos 10 metros y 60 centímetros en anchura por ejemplo Pigafeta nos da también notas de colores del calafateo del cual los especialistas siguen hablando de los colores del calafateo de estos praos y se detiene y algo también en este balancín atado al casco el timón la vela de palma cosida por las mujeres era una de las actividades de las mujeres chamorras entre sus trabajos artesanales y no insisto más el segundo foco de atención presente en las descripciones pero no tengo diapositiva el segundo foco de atención es evidentemente y desgraciadamente el armamento para medir el nivel de cultura el armamento de los chamorros puesto que el contacto fue conflictivo y mortal entonces frente a las ballestas españolas los isleños no conocían la fecha como decía se valían de lanzas o dardos esas barras tostadas y tiraban piedras piedras con ondas piedras pulidas con ondas la segunda expedición española la de Loaiza transmitirá una información más precisa el testimonio de Urdaneta Andrés de Urdaneta nos hablará de palos tostados terminados con casquillos hechos de camillas tibias de los enemigos y el hecho de poner camillas de los enemigos es que estos huesos pedazos de huesos estallaban en la herida entonces la infección se desarrollaba de forma muy rápida y entonces morían los enemigos y algunos españoles y los españoles pensaban que eran envenenados estos dardos es el testimonio de Urdaneta entonces el armamento los demás temas los demás focos de atención son más dispersos Pigafetta gran curioso nos da múltiples notas etnográficas antes de la letra que voy a resumir si quiero terminar con tiempo entonces nos habla nos habla también a ver donde está aquí después eso nos habla de una ausencia de organización política cuando sí la había por pueblos y en función de clanes eso lo sabemos gracias a la segunda expedición de Loaiza gracias a la ayuda de un sobreviviente Gonzalo de Vigo que había permanecido en Guam cuando una tentativa de regreso de Asia a América por el Pacífico y que iba a ser un intermediario y un intérprete muy útil para el segundo viaje Pigafetta también nota una ausencia de ritos como se lee como se ve aquí cuando sí los chamorros rendían culto a los muertos y antepasados y esto también aparecerá en el segundo viaje no me detengo notamos también que el humanista se detiene en las diferencias siempre las diferencias humanas culturales desnudes pero larguísimo etcétera sin embargo notarán puntos comunes forman parte de esos pueblos de la humanidad cuando dice tienen nuestra estatura y son proporcionados probablemente piensa en los gigantes patagones pero también piensa en cierta hermandad en cierta similitud semejanza entre los distintos pueblos de la tierra a pesar de las diferencias es un humanista nota la alimentación no me detengo y también nota el hábitat pero no sin insistir el hábitat de los chamorros era el siguiente un hábitat situado a tres metros y más distante del suelo son las casas late que descansa casas de la élite que descansaban sobre pilares de piedra y que tenían a veces un uso comunitario y podían albergar debajo el prao suspendido pigafeta también describe el interior con lo cual suponemos que ha podido bajar a tierra describe los distintos tipos de esteras tejidas por las mujeres lo que supone lo que deja pensar en cierta convivencia y no solamente en hostilidad y creo que voy a cambiar un poco la temática entonces notas positivas notas positivas en pigafeta cuando los demás testigos son más severos en su juicio por ejemplo el manuscrito de Leiden que cite que cite antes es el más severo y dice tajantemente que bueno los chamorros son malos la acogida fue pésima y las islas no presentan ningún interés evidentemente desde el punto de vista material ningún interés comercial de momento entonces yo creo que es el momento de comprender de situar estas islas y su papel con las demás islas y archipiélago que Magallanes y sus compañeros van a descubrir en aquel momento la etapa siguiente a los ladrones fue la etapa en las islas filipinas y en las islas filipinas la acogida fue mucho más pacífica me permití poner este mapa de Ramuzio porque a mediados del siglo XVI tienen una visión un poco sintética del espacio de la insulindia de Asia del sureste puse dios diapositivas porque no se lee esta sino que se debe cambiar y tenemos el sur al norte tenemos el sur arriba y no me detengo a comentarla porque si no no termino entonces la etapa siguiente aquí de la edición de la editorial tenemos la etapa siguiente la etapa siguiente la etapa magallánica obtiene habituallamiento en esta islita de agua de las buenas señales y después va a pasar a Cebu Cebu nos va a interesar muchísimo y después voy a comentar brevemente la etapa en Brunei para mostrarles que eran islas que presentaban un interés mucho mayor a las islas de los ladrones antes de las molucas pero de las molucas no hablaré evidentemente si bien eran el objetivo final entonces en Filipinas en las futuras Filipinas la acogida es pacífica el esclavo de Bagallanes el esclavo malayo Enrique empieza a darse a entender entonces el contacto es más fácil y la etapa en Cebu en esta isla central es una etapa central es una etapa muy importante porque el puerto emporio de Cebu era el segundo puerto comercial del archipiélago el primer puerto comercial el primer puerto emporio era lo que va a ser Manila que se llamaba Menilad y que no fue vista por la expedición de Magallanes pero Cebu como segundo puerto emporio acogía navegaciones y comercio de todo el espacio del mar de China del mar de las Molucas y entonces era un espacio mucho más interesante desde el punto de vista del comercio de las especies y de los productos chinos de ahí la importancia de la isla de Cebu en la historiografía posterior por ejemplo en López de Gómara que se focaliza mucho en Cebu bien entonces Cebu se va a transformar en la cabeza de puente para explorar el resto del archipiélago lo que no dije también es que Cebu está bastante cerca de esta zona al norte de Mindanao que es la zona de Butuán en la cual había todo un comercio de objetos y comercio de oro era una zona muy desarrollada del norte de Mindanao entonces la expedición está en contacto con culturas mucho más desarrolladas y comercialmente más interesantes la etapa siguiente no me detengo para nada la etapa en Brunei en la isla de Borneo una ciudad lacustre de 25.000 casas una factoría islamizada que era una plataforma de gran importancia a Brunei una plataforma de redistribución de los productos de Malacá de la península de Malacá que era mucho más al oeste plataforma de redistribución de los productos del océano Índico por toda la zona hacia las Molucas hacia las Filipinas una plataforma muy importante y adelanto entonces la deducción que podemos evidentemente ver es que las ladrones se sitúan muy a la periferia muy a la periferia de este rico espacio comercial entonces a partir de la expedición de Magallanes de los testimonios tenemos una gradación geopolítica geoeconómica evidente del este al oeste y esto lo que estoy diciendo se ve perfectamente por ejemplo en Herrera en Antonio de Herrera que empieza sus décadas con un libro dedicado a la descripción la descripción de las islas de las indias occidentales y del poniente y es muy llamativo porque las islas de los ladrones no están en el capítulo de las Filipinas las islas de los ladrones Herrera las pone en el capítulo con Nueva Guinea y las islas de Salomón que para nada son interesantes solamente se limita a sus características geográficas fauna flora pero nada más cuando sabemos que Guam será la etapa principal antes de llegar a las Filipinas por el contrario las Filipinas están incluidas en este capítulo sobre Japón la costa de China etcétera puesto que el historiógrafo oficial seguía pensando que Malacá era el límite de la demarcación española cuando los portugueses evidentemente decían que no queda poco para hablar de la recepción en Europa de este episodio entonces brevemente porque los primeros textos no son muy no nos ayudan mucho a completar el retrato que he podido dar de estas islas como saben quizás el primer testimonio es el testimonio de Maximiliano Transilvano secretario de Carlos V quien asiste a la entrevista en Valladolid de los 18 supervivientes de la expedición estaba presente también Pedro Marti de Anglería del cual voy a hablar justo después pero Transilvano no dice casi nada no dice casi nada de las islas de las ladrones utiliza un topónimo que es Acacán y que puede ser el nombre de una bahía en Guam que es la bahía de Agana pero no vuelvo hacia atrás en las diapositivas según los autores de Chanden el cano pudo haber ido en reconocimiento con la concepción más al norte hacia la isla de Rota y pudo no haber sido testigo de todo lo que pasó en la isla de Guam los conflictos entre el resto de la armada y los chamorros bien el problema es que otros autores van a utilizar Transilvano y entonces van a dejar de lado el episodio del episodio de las islas de los ladrones así Pedro Mártir en su capítulo siete de la quinta década dedicada a esta navegación también ofrece un cuadro muy sintético no me detengo un cuadro muy sintético estos ladrones son 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 gitanos utiliza el estereotipo del momento en Europa y en particular en España los ladrones son egiptos y la hipótesis de Egipto nos dice sin embargo que hubo muchos muertos en el momento de la etapa y su juicio es muy severo y tajante también es un humanista Pedro Mártir de Anglería y nos dice que es gente desnuda y medio bestia y con eso ha resumido lo que podían sentir en la época o sea una cultura infrahumana muy inferior desnuda equivale a medio bestia y después se equivoca en la toponimia no insisto porque porque era complicada la toponimia de Asia del sureste y se focaliza en elogiar la victoria como saben la nao va a transformarse en la gran victoriosa puesto que para Mártir de Anglería Magallanes era el transfuga de su rey y nos dice más adelante que todos los principales murieron entonces ni habla del cano ni habla del cano que quien llevó el barco de vuelta no voy a insistir mucho en Oviedo y Gomara que son los historiadores que retoman y que estabilizan este episodio porque por ejemplo Gomara a este episodio tampoco le da mucha importancia Gomara a pesar de dedicar 16 capítulos sobre la cuestión de Asia y de las especias que le interesaba mucho y era otra vez el gran el gran motivo de disputa con los portugueses no sigue a Transilvano sigue a Pedro Mártir y entonces vuelve a hablar de gitanos Oviedo también sigue a Transilvano pero después transcribe la relación sintetiza la relación de Pigafeta pero lo que es sorprendente es que no se detienen las notas etnográficas y es muy sorprendente porque Oviedo se detiene mucho en hacer la etnografía de las Antillas y deja estas islas porque otra vez no interesan no interesaban bien y pasó voy a terminar pasó entonces a la visión más estabilizada de Antonio de Herrera al principio del siglo XVII Antonio de Herrera y Tordesillas el cronista oficial de Indias que entonces tengo el fragmento aquí el fragmento de su de su relato Herrera tiene acceso a todas las fuentes las fuentes españolas las fuentes portuguesas las fuentes de los consejos reales y entonces nos da una visión estabilizada que tiene su propia orientación notarán que es un nivel de narración mucho más trabajado mucho más detallista el cronista se preocupa como en el resto de las décadas se preocupa por precisar los hechos precisar los lugares precisar la temporalidad los acontecimientos y lo que se nota aquí siempre la relación de causa a efecto para legitimar siempre el recurso a la fuerza de parte española notarán que la violencia siempre es defensiva de parte española con lo cual siempre es legítima explica también el fracaso del contacto otra vez retomando la visión de los chamorros como una categoría cultural bestial muy inferior brutal es decir irracional es decir que hay una falta de comprensión entre un comportamiento que interpretan los españoles como contradictorio es decir que los chamorros por una parte presentan bituallas y al mismo tiempo disparan las piedras y los dardos contra los españoles no era irracionalidad era la estrategia era la táctica de los indígenas para que se acercaran las naos y pudieran lanzar los dardos bien entonces si tomamos un poco de altura y terminó comprobamos que Herrera cuando habla del viaje magallánico no deja nunca de insistir en que fue una empresa deseada por el monarca por Carlos V su visión siempre es legalista es decir nunca deben perjudicar la demarcación de los portugueses defiende siempre Herrera la línea de un magallanes leal y fiel ejecutor de las órdenes reales es curioso ver un magallanes quien alecciona y arenga a los españoles en momentos críticos el levantamiento de San Julián por ejemplo arenga siempre a que los españoles manifiesten su conocida valentía no se podía retroceder no se podía volver a la corte perdiendo tanto el honor como la reputación Herrera califica a magallanes de prudente y constante lo califica de excelente capitán y dice que su memoria será eterna por haber descubierto el paso austral dice que su muerte suscitó homenajes afecto admiración de sus compañeros el cano también va a merecer tres lineas de elogio digno de eterna memoria por haber sido el primero en seguir el mundo Herrera reparte los triunfos y los dos capítulos finales de Herrera sobre este episodio se centran en los supervivientes y sobre todo en los favores que recibieron entonces busca demostrar que el emperador que el poder sabe recompensar los méritos cuando en la realidad el cano no fue recompensado por sus méritos ni sus descendientes sabemos la lucha de su madre por obtener recompensas bien y termina diciendo otra vez que la nauvitoria ha sido la cosa más admirable desde la creación del mundo se construye este motivo termino diciendo que estamos a 80 años de distancia temporal estamos en tiempos de la unión ibérica los ánimos se habían apasiguado y Herrera hace una síntesis oficialista citó a Mariano Cuesta Domingo en su edición de las décadas de 1991 entonces se trataba de imponer la visión oficial frente a otro enemigo como saben el enemigo protestante puesto que se estaba desarrollando la leyenda negra y que se trataba de defender de exponer e imponer una visión oficial termino a propósito de estas islas de los ladrones cómo calibrarlas finalmente cómo calibrarlas los viajes posteriores de Loaiza Saavedra Legaspi confirmaron las primeras descripciones primeros juicios primeros conflictos el testigo más preciso y curioso fue Esteban Rodríguez piloto mayor de la flota de Legaspi que quizás sepan escribió un glosario chamorro español de más de 60 palabras que refieren la comunicación entre los dos pueblos y no ocultó las violentas represalias que las hubo también de parte de Legaspi para represalias de las fechorías cometidas por los isleños entonces que concluir la paradoja de este archipiélago y de la isla de Guam el problema de la etapa en el Pacífico como saben Guam va a ser la etapa principal del circuito del Galeón de Manila desde México a Filipinas y quizás sepan también que todo el problema de los españoles era encontrar una etapa también una escala en la ruta de vuelta que pasaba por el norte cerca de la costa de Japón y no encontraba ninguna isla que pudiera funcionar como una etapa en esta muy larga ruta entonces creo que la cuestión es el problema de las etapas y que Guam se va a convertir entonces Guam se convierte en la etapa en la ruta de ida para aprovisionarse Guam es la isla marginal y sin embargo indispensable y según los testimonios que leí en absoluto en la ruta de regreso Guam no era ninguna etapa Guam era el lugar de refugio de los naufragios y en aquel momento cuando había un naufragio pues las naos estaban totalmente despojadas y la vida de los seres humanos a bordo no era siempre segura y como sabéis y termino el archipiélago fue conquistado nuestro archipiélago fue conquistado y evangelizado a partir de 1668 por el jesuita Diego Luis de San Vitores y por Francisco Lescano y les agradezco mucho su atención esperando haber podido transmitir lo esencial muchas gracias también lo siento tenemos este hemisferio estas indias la demarcación de los españoles según según Herrera y según Luis López de Velasco y también la referencia de las islas de los ladrones en esta misma demarcación con lo cual estaban muy bien identificadas gracias y mi libro por si les interesa porque publiqué la tesis doctoral sobre la construcción de las primeras representaciones asiáticas de parte de los españoles bueno como han podido ustedes observar habéis podido observar es cierto que no hay que presentar a los ponentes que ellos solo se presentan cuando empiezan a hablar bien en nombre es lo que en fin está a la vista no se puede engañar tanta gente junta hay un es curioso aparte que lógicamente hemos citado los mismos aquellos que vieron llegar los pueblos 18 es la yo voy a hacer una pregunta porque además hay muchas preguntas y muchas cuestiones sobre entre el discurso acanonizado que citabas el de Herrera a los 80 años ya hay un discurso oficial es curioso es algo muy importante que requiere una explicación oficializada por un cronista pero sin embargo sí bueno sí que según el discurso como ahora sucede es igual no hemos descubierto nada pero el antropólogo a van la let que decías es espectacular que Piga Feta aunque en la tradición hispana pues siempre es la cosa patriotera barata de hablar mal de él porque no cita el cano que es una bobada no nos importa a nadie porque a él no le interesa el cano ha citado constantemente y ha dicho cosas muy curiosas sobre el viajero excepcional el viajero moderno que nosotros leemos a Piga Feta con nuestras gafas del siglo XXI en su época le costó una barbaridad publicar aquel relato que aparentemente no le interesaba a nadie que pasó ya sabes por todas las cortes la hispana la portuguesa la francesa llegó a su tierra a Venecia no le llamaban el viajero errante no me era un poco despectiva y tampoco le dijeron que era un relato curioso pero que era era que yo no tenía es decir estos personajes o personas que son pioneros tienen poco éxito por lo menos él no fue postumo eso bueno o sí fue postumo al final pero su manuscrito corrió porque yo te preguntaría en pocas palabras ¿por qué es tan importante Piga Feta para nosotros como un antropólogo que no se sabe que él no se sabe antropólogo él cuenta lo que ve dice esa frase magnífica que has utilizado hablando de de estos otros el otro que es Amón en esto como habéis podido observar Clotilde es experta en la explicación de cómo te ven y cómo nos vemos no has hablado mucho de eso pero realmente es tu tema ¿no? como dice Piga Feta pensaban ser sin duda los únicos habitantes del planeta es una frase espectacular es una frase espectacular en Piga Feta que define todo yo que define Piga Feta ahí él como ve y que dice y escribe para él aunque luego pensar de detarlo tú que eres experta ¿por qué Piga Feta es tan importante? ¿por qué? porque es antropólogo y qué más es decir las figuras son pocas las figuras de humanistas en estos viajes entonces es el único es el único entonces sin él tenemos relatos técnicos tenemos los itinerarios y los diarios de los pilotos con algunos paréntesis curiosos sobre las poblaciones pero un testigo como él es esencial porque si no ¿qué nos quedaría de este viaje? Piga Feta es breve Piga Feta es breve y sin embargo y sin embargo es detallista ¿no? es claro es curioso entonces menos mal y lo acerco bastante a Gonzalo Fernández de Oviedo porque escriben al mismo más o menos en los mismos años y los dos son pioneros y son los primeros en revelar nuevos mundos sin esa mentalidad conquistadora que podemos encontrar en Cortés o en otros en otros conquistadores tienen una mirada diferente una mirada curiosa hacia esas nuevas realidades que luego desaparece porque los demás son cronistas pesados y descriptivos y geográficos y no tienen esa frescor que es curioso y el testigo directo el ser testigo directo y que no le importa nada a la gente es lo que ve no quién está delante que sea el cano que sea algo que sea cualquier otro curiosamente después Oviedo sí es mucho más relatador y dice eso le he pasado comentábamos él dice es que he estado con el cano y me ha contado todo esto aparte de que Pigafetta lo haya escrito y que Transgibano antes que lo haya editado es toda especie una secuencia del 19 al 40 bueno Oviedo también es puesto en la edición al 50 están constantemente jugando entre el relato descriptivo antropológico que diríamos que ya no se ven así a la secuencia del cronista más obvio también es cronista oficial en la que debe de relatar lo que ha sucedido articular los hechos claro una secuencia cronológica además es lo que trabajamos mucho en la Sorbona con Luis Benatacho es que la historiografía sigue totalmente perturbada por los descubrimientos no se parece en nada a la historiografía europea que se escribía en Francia o en Italia eso lo desarrolla mucho Sérgio Shansky en su último libro sobre cómo era ya la fábrica de la historia o no cómo se escribe la historia y que los españoles inventaron la historia de América tuvieron que empezar con la página virgen y construir con sus propias perspectivas la historia de los aztecas de los incas etcétera lo decías tú antes la experiencia nueva que está de moda el trastorno es muy rico la temática es muy rica todo es nuevo no que haya un vocabulario de cómo dicen canoa que la gente le llama mucho la atención cómo transcribirlo y cómo contarlo cómo contarlo cómo darse a entender y lo que has dicho tú que es muy importante los tratan de personas raritos primitivos pero personas es decir son los brutos de la humanidad pero son humanidad eso no es ninguna tontería para la tradición estadística europea porque no es lo más común yo me estoy enrollando quizás haya más preguntas sí, sí habrá más preguntas supongo una pregunta concreta me ha dado la atención cuando cuando hablaba de Gafeta precisamente ha hablado del anuncio del Papa y y si quería preguntarle cuál puede ser el papel del Papa Adriano VI que es tan conocedor de todo lo que está ocurriendo en la corte de Castilla en ese momento con todas las relaciones con Portugal etcétera y Adriano VI es nombrado Papa justo en febrero de 1522 entonces el papel o cómo ve el Papa Adriano VI las noticias de todas estas expediciones que se desarrollan en ese momento o de esta expedición porque ha citado que coincidió Gafeta en la expedición con el anuncio de Adriano VI entonces yo creo que sería interesante conocer la cuestión de en ese en ese mundo tan cambiante con la reforma protestante en marcha justo acabando ya la conquista de Navarra la unión de los reinos peninsulares etcétera y cuál es el papel de Adriano VI y el papado ante este movimiento que se está dando en la península gracias gracias por la pregunta no sé si voy a a poder dar una respuesta satisfactoria creo que el papado estaba forzosamente involucrado en la perspectiva de evangelización desde la desde la bula de de donación de las tierras nuevas entonces creo que es el mismo movimiento de apertura posible de tierras asiáticas y de poder quizás incluir estas nuevas tierras en la en el ámbito de la de la de la religión cristiana entonces muy probablemente estaban todos muy curiosos y atentos a estos nuevos mundos que se abrían luego ya una respuesta más concreta no sé no sé estamos en el momento de la conquista de Tenochtitlán México o sea que bueno se estaba abriendo continentes islas y revelando nuevas formas de humanidad a las cuales se debía evangelizar quizás englobar estas estas nuevas tierras de momento es lo que puedo decir más concretamente en Osamble yo se puedo contar una cosa muy concreta cuando se organiza la expedición de Magallanes Adriano que es un clérigo que ha sido todo el emperador está en Barcelona y él es el que organiza está en el consejo de indias que no es el consejo de indias todavía y él está en el ajo de la expedición luego después el hermano papá dura poco y además la década de Martín de Anguera donde habla de esto la dedica Adriano papa que acaba de nombrarlo claro pero duró poco y además no le importaba nada que decir que era un señor oscuro y triste y en fin no alemán no holandés mustio debía de ser y duró poco que lo más de los gustos y de hecho después en lo que comentaba el Juan va al hilo la pregunta cuando Pigafetta quiere dieta de lío lo manda a Roma y se pierde en el saco de Roma lo destruyen en el saco de Roma en el año 30 fue no al 20 perdón estoy yendo muy arriba al 20 en ese momento el magasal de Bourbon el pobrecito mío que murió allí el manuscrito original de Pigafetta que parecía que lo iba a editar desapareció y se conoce a través de copias en la Universidad de Francia en ese aspecto Adriano Ocho interviene ahí pero yo creo que circunstancialmente porque además es política todavía este asunto no más salvo en el Moluco que es el problema con Portugal como bien has dicho no es mío pero es tuyo pasamos por porque yo me he dado cuenta que no le conviene nada y de hecho cuando vuelven el cano interviene en las deposiciones en los testigos que van a la corte a explicar los que supervivientes una vez que se han alimentado y son capaces de discurrir hay unas están en el Archivo de Indias los pasan todos como testigos explicando qué sucedió y por qué el Moluco de quién podía y debiera de ser es muy interesante pero yo creo que la Santa Sede en eso tiene poco en ese momento poco que ver vamos pero eso está abierto ¿no? Has comentado que las Islas Estas eran un foco comercial de alguna forma importante de toda la zona esa insular incluso de China y estando tan relativamente cerca los portugueses con el comercio de las especias no estaban en esta zona también no habían llegado a esta zona más norte y habían quedado solo no sé parece un poco sorprendente ¿no? que estando ya instalados allí igual hay más distancia de la que parece a simple vista pero que no hayan llegado hasta las las Islas de los Ladrones o hacia la Costa China sí hacia las Islas de los Ladrones y bueno las otras que has mencionado después ¿no? Cebu y que yo sepa no sé por qué no se fueron o si se fueron a las Islas de los Ladrones lo que sí es evidente es que habían encontrado las mayores riquezas en las Molucas y en la Costa China a partir de 1513 o sea que ya estaban en lo más rico entonces ahí se quedaron pero no sé si fueron hasta las las Islas de los Ladrones debería leer de más cerca la historiografía lo que has explicado muy bien es un problema comercial el centro comercial está en otro sitio es como decir es como era Manhattan en el periodo en el siglo XVII es decir no interesa porque geografía además es una zona virgen el viaje es un viaje comercial van al Molucco van a hacer negocios la expedición eso ya lo sabemos todos ¿no? pero un poco al hilo de lo que decías tú pasan desapercibidos porque no tienen no es el centro comercial con el que vamos a hacer el negocio de nuestra vida que es a lo que iba esta expedición cualquier expedición ¿no? y por eso dejan las Filipinas lo mismo dejan las Filipinas vienen a cuestionar a Legaspi e impedir la instalación de Legaspi pero finalmente son islas que no les interesan por eso van a dejar los españoles en estas islas pero estaban en lo más rico con la costa china Molucas y Japón habían monopolizado la zona más rica del mundo del momento y con el eje con Goa estaban en lo más rico bueno si no hay más preguntas daremos la sesión de hoy por concluida y nos veremos el mes que viene ¿no? Susana el primer martes de abril aplausos 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 el primer martes de abril